Baby, camino dando vueltas Pues siempre estuve sola Mi mente quiere controlarme Pa-pa-pacío Pudrida estoy por dentro La sociedad me odia Pero aquí no pueden juzgarme Silencio, ya no soporto mi tristeza Odio a mi antiguo yo Temo no vivir el día de mañana Fíjame si el infierno es Yo Tengo que escapar Porque no tengo la opción Yeah, callo esas voces que me quieren llevar Hay un desastre aquí Acornada estoy Yeah, mi arma recargaré Como cura juzgue, confesión me juzgo yo Me agotillo en un rayador Mi cuerpo se encuentra ensangrentado y muerto Me enreden mis intestinos Yo Tengo que escapar Porque no tengo opción Yeah, tengo que escapar Busco La puerta de salida Mis ojos me observan Soy maldita mente infeliz Corconexiono Mis inseguridades Para romantizarlas Es la oscuridad que hay en mí Silencio, ya no soporto mi tristeza Odió a mi antiguo yo Temo no vivir el día de mañana Díganme si el infierno es Yo Tengo que escapar Porque no tengo opción Yeah, callo esas voces que me quieren llevar Hay un desastre aquí Acurralada estoy Yeah Mi arma recargaré Como cura juzgue, confesión me juzgo yo Me agotillo en un rayador Mi cuerpo se encuentra ensangrentado y muerto Me enreden mis intestinos Yo Tengo que escapar Porque no tengo opción Yeah, callo esas voces que me quieren llevar Hay un desastre aquí Acurralada estoy Yeah Mi arma recargaré No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.